Miembros del Ejército y Policía realizaron la captura de Carlos Eduber Acevedo Ballena, conocido en el mundo criminal como Flaco o Uber, cabecilla financiero y tercero de la Comisión de Frontera Víctor Ramón Navarro del Grupo Armado Organizado Los Pelusos, y quien tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y terrorismo. También generaba zozobra en la comunidad al incinerar vehículos de servicio público en vías del departamento. Además, era el encargado de coordinar la instalación de explosivos en las torres de energía y subestaciones eléctricas, como también de destruir la infraestructura energética. Igualmente planeaba el cobro de extorsiones y secuestros a agricultores y pequeños comerciantes de la región, y se le atribuye la planeación y ataques a integrantes e instalaciones de la fuerza pública.